Muy buenas a todos, soy Escocés, y hoy volvemos con Crusader Kings 3 y volvemos con un nuevo DLC que viene cargadísimo de contenido. Es increíble la cantidad de valor que le han añadido al juego con este nuevo DLC. Creo que se va a convertir en mi DLC favorito, eh. Os lo digo en serio. Ahora os voy a contar todas las novedades, pero antes quiero agradecer a Paradox por patrocinar este vídeo, este primer vídeo de una serie que pienso hacer. Así es que, Paradox, un besito, muchas gracias. Y recordaros que si queréis pillaros el juego tenéis un link en la descripción, usad ese link si queréis apoyar este canal, ¿vale? Si no, entrad y, bueno, echarle un vistacito. Es un link a través de Paradox. También pondré ese mismo link en el primer comentario de este vídeo. Dicho todo esto, también, ya aparte, no tiene nada que ver con la promoción, le quiero agradecer a Traxium, del canal de YouTube Traxium Paradox, que me haya ayudado un poquito a contarme las novedades que trae, porque holy moly, mother of Jesus Christ, cuántas novedades trae esto. Y, en serio os lo digo, si os molan los juegos de Paradox, Europa Universalis, Crusader Kings 3, queréis estar al tanto de todo lo que hay que saber de este tipo de juegos, de los grandes estrategias de Paradox, pasaos por el canal de Traxium Paradox. Os pongo el link también en la descripción. Tremendo youtuber y tremendísima persona. Dicho esto, ¿qué trae Crusader Kings 3, nuevo DLC, Road to Power? Pues mucho, mucho contenido. Trae, por así decirlo, dos modos de juegos nuevos. Dos modos de juegos nuevos. Una nueva fecha de inicio y cambios sustanciales en el gameplay habitual, ¿vale? Venga, os voy a ir enseñando cositas, ¿vale? Y va a ser la mejor manera. Vamos a hacer así. De primeras, ya lo estáis viendo aquí, una nueva fecha de inicio. Además, esta fecha de inicio mola mogollón. Ahora os explicaré por qué, pero bueno. Primero os quiero enseñar cositas, ¿no? ¿Dónde estás? Bueno, vamos a coger a este mismo, ¿vale? Es un administrador, ¿vale? Y esto es lo que mola. Un modo de juego nuevo es que tú ya eres administrador de una región. Ni siquiera tienes tierras, eres un administrador de la región en este modo de juego, ¿vale? Sí, suscribes, es que me da igual a sobreescribir. Entonces, tú has sido elegido por el emperador de Bizancio para administrar una región. Que eso mola mogollón. Y como tal, tú no tienes feudo, tú no tienes un señorío, ¿vale? Tú tienes el señorío que administras, pero no es tuyo. Hay ciertas cosas que no te van a permitir hacer, ¿vale? Aún así, aquí, por así decirlo, no cambia mucho. Tú vas a seguir teniendo un consejo, tú vas a seguir teniendo tu panel de intriga. Esto sí que ha cambiado, lo explicaremos luego mejor en la siguiente parte de lo que os tengo que contar. Pero que sepáis, ¿vale? Y luego, gobierno administrativo. Todo esto es nuevo, espérate. Nos limitaremos a evitarlos. Que me da igual que no lo voy a jugar, es solo para que lo veáis, ¿vale? Entonces es un montón de decisiones. El tema aquí es que tú vas a jugar, el tiempo va a pasar, tú tienes un heredero jugable, que puede ser o no el administrador de la siguiente región. Ahí está la amiga, ahí está lo guapo, pero el tema es que tú no posees tierra. Eres un administrador elegido por el emperador de Bizancio y pues se trata de que termines consiguiendo tú tu propia tierra y que lo hagas lo mejor posible para el emperador de Bizancio. Lo juegues como quieres, es un road to power, es un camino al poder, es una manera nueva de iniciar la partida. Pero bueno, olvidémonos de ese modo de juego, ya os lo he explicado. No vamos a jugar ese modo de juego, vamos a jugar el otro modo de juego, os lo explicaré después de deciros lo guapísimo que está esta fecha de inicio. Primero, flipas. Flipas, bueno, para empezar, amigos castellanos, ¿vale? En este momento está muy guapo, Reino de Aragón, Castilla, ¿vale? O sea, Aragón estaba aquí bastante fuerte. Tenemos un enemigo aquí, o sea, esto es un muy guapo momento para empezar en la península ibérica, muy, muy, muy guapo. Luego fijaos aquí que a mí me flipa, ya sabéis, los que me seguís por los temas de historia, sabéis que esta época a mí me flipa. La guerra entre Francia e Inglaterra me mola, mogollón. Además, Escocia está potente también para jugar con él. O sea, es como que muy guapo todo. Pero lo que más mola, lo que más mola es que en esta fecha, si nos vamos a Jerusalén, fijaos qué tremendísimo personaje tenemos aquí para jugar el rival Duino IV, tío, el leprosillo. Pobrecito mío, que estaba el leprosillo, pero joder cómo mola. Pero no solo eso, es que también si queremos podemos venir y elegir a Saladino para jugar. Pero es que además Saladino tiene una nueva característica, que es esta, que es conquistador, que es que el juego, para hacerlo un poquito más difícil, ¿vale?, han metido esta habilidad que, o perfil o como lo quieras llamar, ¿vale?, que lo tienen muy poquita gente y que es conquistador. Y es que, fíjate, tiene un más 5 de dinero al mes. Sus hombres de armas le valen un menos 75%. Coste de creación de título menos un 75%. Es decir, este tío es un personaje hecho por y para la conquista. Entonces está guapísimo, es que está súper, súper, súper guapo, joder, que está fuerte el cabrón, ¿eh?, más que el vinagre. Y luego hay otro rasgo que no me acuerdo, me lo contó Traction y no me acuerdo el nombre, que es como conquistador, pero mucho más, ¿vale?, y que probablemente Gengis Khan sea uno de ellos, que es como esto, pero a lo bestia, ¿vale? Es que, hostia, es que esto va a ser la hostia jugar con estos personajes. Pero tú fíjate si molaría jugar aquí con Balduino, jugar con este tío, que hay una cosa que me olaría más todavía, empezar una partida, que es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir y vamos a empezar una partida en el otro modo de juego, en otro momento histórico y que todavía va a molar más para que conozcáis mejor este DLC, que es que, en serio, es brutal. Y nos volvemos aquí al menú principal. Vamos a elegir una nueva partida y va a ser en el 1066, pero fijaros, tenemos el destino de Inglaterra, este ya le vimos, ¿vale? Del arroyo al trono, y esto está guapísimo, gente. No, perdón, de los exiliados errantes. Ahí sí, no era aquí, tío. ¡Ajá! Aquí era, sí, sí, sí. Fijaos aquí con quién podemos jugar. ¿Lo estáis viendo ya? ¿Lo habéis leído ya? ¿Lo habéis leído ya? Que no digo que los demás personajes no molen, pero... ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? Tenemos a Don Rodrigo Díaz de Vivar, alias El Campeador. Tenemos al Cid para jugar, gente. Entonces, el Cid no tenía tierras, claro. Es que ese es el otro modo de juego. Tú te puedes coger a un caballero o, bueno, a un ladrón o un conquistador. Hay diferentes tipos, ¿vale? Nosotros vamos a coger a este, que es por la rama de milicia. Y vamos a ver este modo de juego, porque está guapísimo. Es un modo de juego en el que tú no eres un don nadie. Tú simplemente tienes un campamento móvil, que te lo puedes llevar para un lado o para otro. Tienes unos poquitos hombres. Y poco a poco vas pillando hombres de armas. Te vas haciendo cada vez más fuerte, haciendo misiones para señores feudales. Hasta que terminan, o bien dándote un señorío, o lo terminas tomando tú por la fuerza, ¿sabes? Además, te puedes ir moviendo como te dé la gana por el mapa. Y es que es increíble este modo de juego. Vamos a empezar una partida con el Cid. Señores y señores, somos el Cid. Los exiliados errantes. Damas y señores... Damas y señores parten del mundo en dos con sus mezquinos juegos de poder. Entre tanto, grandes aventureros se lanzan a partir de orígenes humildes para grabar su nombre en el armazón de la historia. Libres de deberes, sin títulos ni coronas, su hogar está en el camino y sus destinos no tienen límite. ¡Qué guapo! Elegimos al Cid y aquí lo tenemos, ¿vale? Mi patrón es el Rey Sancho, obviamente. Aunque nos vamos a desligar de él lo antes posible, ahora veréis a lo que me refiero. De todas maneras, todas estas cosas que yo sé de aquí, no es porque lo haya jugado mucho, no he tenido tiempo, ha sido gracias a Trax. Y desde aquí, insisto, pasaros por su canal si os molan estos juegos, porque es que tenéis que seguir a Trax. Disponible contenido especial historia, ¿vale? En este DLC han metido contenido específico, historias específicas y eventos específicos que son del Cid y lo vamos a disfrutar. Rodrigo, descendiente de un linaje noble, entró en el Consejo Real siendo muy joven al servicio de Sancho II de Castilla. Se formó materias cortesanas y marciales bajo la atenta mirada del Rey. Sin embargo, la guerra de Sancho contra su hermano Alfonso VI de León llevaría la muerte prematura de éste. Y posteriormente, Alfonso exiliaría a Rodrigo dando comienzo a la leyenda sin pretenderlo. De éste, por cierto, planeé hacer un vídeo sobre el Cid en mi canal de YouTube. ¿Se convertirá Rodrigo en el Cid, el señor, y se alzará como rey por derecho propio o seguirá siendo un noble más? Ya lo veremos a continuación, ¿vale? Vamos al lío, gente, que esto está guapísimo. Tremendo personaje con el que jugar. ¡Empezar! Y ahora sí, Osorio... Bueno... Iron Man. Iron Man es en el que no te deja recargar la partida, básicamente, ¿vale? Lo que ocurra ocurrió, vamos a disfrutarlo, a aprender las mecánicas, porque aunque sepa lo básico, ¿vale? Está interesante que vayamos viendo cositas que yo desconozco. Asumimos el destino, muy bien, ¿vale? Estamos en pausa y aquí tenemos nuestro personaje, lo primero de todo. Os voy a enseñar cuáles son las diferencias con respecto a un modo de juego normal, ¿vale? Pero no sin antes pasarnos a ver al Capitán Rodrigo, el campeador, señores y señoras. Tremendo personaje. Es igual que en la partida normal, ¿vale? Que tenemos muchísima marcialidad y, bueno, tenemos una diplomacia bastante buena también. Mi heredero jugable es mi sobrino y caballero. Es mi heredero jugable. Y esto es una de las diferencias con respecto a la partida normal. Aquí no pierdes nunca, ¿vale? Ya está, no pasa nada, no vas a perder nunca. Siempre alguien va a heredar tu campamento, con lo cual no hay problema. Pero hay muchas cosas que son diferentes. Como por ejemplo, ya de primeras estáis viendo que tenemos una cosita nueva aquí en los recursos, que son provisiones, ¿vale? Las provisiones, ahora lo veréis, nos cuesta para hacer viajes, para mucho tipo de cosas. Y nosotros tenemos nuestro campamento en Burgos, que esto también es nuevo porque nosotros no tenemos señorío. Nosotros podemos mover el campamento para un lado y para otro, ¿vale? Vamos a visitar la posición del castillo, ahora os lo enseño. Reunir provisiones, registrar el terreno en busca de provisiones y trasladar al campamento un buen método de conseguir más contratos. De todas maneras, ahora vamos a ir, aquí tenemos contratos posibles que los vamos a ir haciendo. Esto nos lo van a ir pidiendo pues para hacer ciertas misiones y tal. Se gastan y se almacenan, ¿vale? Pero no hay un coste per se, ni en oro, ni en provisiones mantener a los ejércitos. Y eso puede parecer que es demasiado fácil, pero tiene sentido por cómo está montado todo, ¿vale? Y luego estos son los soldados que tenemos ahora mismo, luego puedes pillar más hombres de armas siempre y cuando tengas el dinero. No tiene un coste en oro, ¿vale? Yo sé que es raro, pero creo que encaja bien por cómo se ha montado, ¿eh? Porque si no sería bastante, bastante difícil. Bueno, y si nos metemos en señorío, como veis, pues esto ha cambiado con respecto a una partida normal. Los que no sepáis jugar, pues bueno, para vosotros es un juego nuevo os da igual, pero los que sabéis jugar veréis aquí las diferencias, ¿no? La sucesión, todo el tema de la sucesión, pero ahora mismo nos da un poquito igual, porque solo tenemos uno, pero esta parte sí que se parece mucho a la normal. Pero si nos metemos en dominio, en nuestro señorío, por así decirlo, pues no tenemos nada. Tenemos el nivel del campamento, luego nos metemos al campamento, ¿vale? Y el estilo de vida o el propósito del campamento, ¿vale? Que en este caso, obviamente, somos el Cid, pues queremos ser unas espadas de alquiler, ser mercenarios. Somos un grupo de mercenarios, el Cid y el mercenario, ¿vale? Faltan 400 de prestigio para poderme convertir a eruditos, que no lo vamos a hacer. Convertirte a legitimistas o convertirte a salteadores o convertirte a exploradores o trotamundos, ¿vale? Nosotros lo dejamos como está. Luego, el tema militar es relativamente parecido. Puedes contratar hombres de armas, ¿vale? Si está muy alta la música, creo que no, que está bien. Puedes contratar y crear un regimiento, ¿vale? No pasa nada. O sea, no tiene un coste más, mayor. Ves que estamos en 0,0. No pasa nada, ¿vale? Pero no nos lo va a cobrar, pero sí que tienes que pagar para tenerlo. Eso sí, ahora mismo tenemos muy poco dinero y vamos a necesitar para hacer las misiones. Con lo cual, pues vamos a pasar del tema, ¿vale? Y luego, por supuesto, puedes contratar mercenarios. Esto sí que no ha cambiado. Luego, por otro lado, partidarios, ¿vale? Pues esto se oye un poquito, ¿no? Los personajes principales de la corte, que es el jefe de Calavana, segundo, el cómico. Hay cosas que no voy a poder coger, etc. Pero bueno, ya lo iréis viendo. Y luego, intriga, cambia un poquito, que aquí tenemos estas movidas, ¿vale? Recompensas por susurros. Son cosas que si las adoptas te van a dar cosas positivas, en este caso secretismo, si cogemos esto. Pero a cambio tendríamos un menos 10% de ingreso mensual. Es decir, que de cualquier cosa que ganemos dinero, en misiones o como sea, nos quitaría un 10%, solo por tener esto, ¿vale? Es un poco diferente porque las conjuras son diferentes. Y luego, pues las decisiones obviamente también cambian. Y aquí está un poquito la gracia de esto, ¿vale? Me parece que hay un logro en el juego, me dijo Trax, que empieza siendo el Cid, ¿vale? Eres un mindungui. Luego, al final, te puedes seguir haciendo suficientemente fuerte. Y yo que sé, fuerte. Y decir, bueno, pues conquisto Francia. Pues conquistas Francia. Te conviertes en el rey de Francia. Y te haces emperador, no sé qué. Y luego, tú como rey, puedes coger y decirlo, sí, pues paso, lo dejo todo. Te vuelves a hacer un mindungui, que te vas con cuatro gatos. Y te vuelves a hacer emperador. Eso es un logro nuevo que hay en el juego y está bastante guapo. De hecho, tú puedes empezar una partida normal siendo, yo qué sé, el que te dé la gana, el rey de Navarra. Y decir, dejo todo y te conviertes en un tío que va por libre, ¿vale? Está bastante guapo. Decisiones y contrato, habría que leérnoslas, ¿eh? Tenemos convertirte en gran conquistador, defender la cultura castellana, el caballo del cisne, los viajes de Rodrigo de Vivar, yo qué sé, un mogollón. Decisiones importantes tendríamos. Formar Portugal. No cumplo todos los requisitos, ni tengo economía. No tienes tierras, obviamente. Unir los tronos de España también estaría guapo eso, ¿eh? Decisiones de aventurero, visitar posesión del castillo, se puede hacer, ¿vale? Reunir provisiones. Esto también, no sé, no lo voy a hacer ahora porque no lo necesito, pero... Y rechazar herencia, ojo, ¿eh? Eso si te vienen a... Si vas a heredar algo por lo que sea, te has conseguido, que nadie va a querer, ¿vale? Porque no tienes tierras, pero si te consigues casar con alguien que está en línea de sucesión y vas a heredar algo, puedes rechazarlo, ¿vale? Para seguir por libre. Dicho todo esto, vamos a ver el campamento, que esto está guapo. Visitar posesión del castillo. Esto es lo que estábamos hablando, es una de las decisiones, ¿vale? Y si lo hacemos, dice, tendrás la oportunidad de escuchar relatos exóticos o reclutar seguidores, entrenar en la guardia de élite de burgos o reclutar seguidores belicosos, comprar provisiones, artefactos o contratos, ¿vale? No es el caso. Eso es una de las acciones que podemos hacer desde nuestro campamento. La otra sería reunir provisiones, no lo vamos a hacer, y esta es trasladar el campamento, ¿vale? Pero si hacemos clic en el campamento, aquí tenemos esto, sería, como no tenemos un feudo per se, no tenemos un condado ni nada, tenemos nuestro campamento que podemos ir mejorando. Rollo estilo Red de Redemption 2, pero al medievo, ¿vale? Aumento nivel 1, es lo más básico, ¿vale? Desbloqueado oficial 2, salud, estímulo medio, número de casillas de edificio domiciliario más 2. Entonces aquí, lo vais viendo, ¿no? Como cualquier otra pertenencia en el juego, pues puedes irlo mejorando. ¿Qué te da y tal, no? Hay una que la vamos a hacer de las primeras cosas cuando tengamos pasta. No me acuerdo cuál era. Campo de pruebas, creo que es. Entonces, tamaño de regimientos de hombres de armas más 1, eficacia de caballeros 5%, daño de hombres de armas, tal, tal, tal. ¿Cuál era? Perímetro de campamento, no lo sé. Sea como sea, que aquí tú te vas chetando como quieras, ¿vale? ¿A qué te quieres dedicar? Las mejoras que tienes. Ahora, en un principio solo puedes poner una y una y luego irla subiendo, tendrás que ir desbloqueando esto a medida que lo vayamos subiendo, ¿vale? Y esto es un poco los niveles, mejorar. Que me pide 200 pavazos, ¿vale? Que ahora mismo no tenemos. Y diréis, bueno, ¿cómo se consigue dinero? Pues haciendo misiones, somos un mercenario. Pues podemos ir a Najera para empezar. Este es un contrato criminal. Pues igual no me hace mucha gracia a mí hacer un contrato criminal. Contrato criminal, ¿qué pasa? Ahora que dices que todo criminal es... Hay un estilo de vida de estos que hemos visto aquí, que es un poco para hacerlo, en plan, en vez de marcial, pues para hacerlo rollo espía, ir asesinando peña y ser un gente jodida. O sea, también tiene que estar muy guapo jugar así. Entonces puedes crear tu personaje como a ti te dé la gana y jugar de ese modo, ¿no? Pero bueno, antes de hacer el contrato vamos a hacer las cosas básicas. Vamos a meternos aquí. Vamos a elegir marcial, por supuesto. Porque tenemos que jugar así, mira, ¿eh? Servir a la corona. Todo natural. Bien. Y terminar. Esto ha cambiado también, obviamente, para que esté ajustado al estilo de juego, ¿vale? O sea, es que parece que es un juego nuevo per se. Aunque en realidad yo lo veo más, porque esto igual a la larga, una partida tan larga de Crusader Kings en la que solo haces esto, se te puede hacer pesado. Pero es que como el propio nombre del DLC indica, es un road to power, es un camino al poder. Esto es una manera de empezar la partida desde más bajo que siendo conde. Vale, terminar una serie proporciona por 20 veces el valor de botín de posesión como provisión. Hostia, qué bueno, ¿eh? Bueno, vamos a elegir este. Es el único estilo de vida que quiero elegir. Que asumir el mando. Predicar con el ejemplo. Dice, decantarse por la larga proporciona duración de la fase de conjura marcial, que es mejor, ¿vale? Más rápido. 15 días más rápido de la fase de conjura. Dice, ventaja más 10 en... No me acuerdo cómo se llama esto. Dice, dureza de hombres de armas más 15%, ¿vale? Es que me voy a hacer un tremendo ejército y me voy a ir por ahí a conquistar algo. Lo elegimos, le decimos que sí. Y yo creo que sí que luego seguiré con este árbol, ¿vale? Para terminar siendo supervisor, que bueno, pues te hace estar bastante más tocho. Vale. All right. Vámonos a hacer el de Nájera. Y hacia acá. Eso es un poco como en el anterior DLC. Tienes que viajar para llegar allí, ¿vale? Te dice, recompensas potenciales. Si conseguimos hacer la misión, ahora nos enteramos, dice, el pueblo de trabajo de Nájera precisa de ayuda. El conde ofrece generosas recompensas aventureros altruistas. Y dice, si lo conseguimos me paga 53 pavinis. Gana 30 de opinión sobre mí. El caerles bien está guay porque luego les puedes pedir de todo, ¿no? Dinero, provisiones, no sé qué. Incluso la mano de su hija. Añades al conde Anzodred a tu lista de patronos. Y los patrones están bien porque te dan misiones, te dan dinero y gente, ¿vale? Porque ahora veréis, para asignar el jefe caravana, el jefe no sé qué, todas esas cosas necesitas peña de confianza y para sacarlos los vas a pillar de ahí. Lo mismo que los caballeros. Éxito excepcional, ¿vale? Hay una posibilidad que si te sale muy bien, muy bien, muy bien, pues ya te paga más. Son 63 pavos, 60 de opinión sobre ti, ganas prestigio, esto estaría muy bien. Empezar ya con el prestigio, etcétera. ¿Vale? Como veis son muchas y un montonazo de provisiones. Pero bueno, y fracasos potenciales, pues gastaría yo prestigio y condenanso pierde 30 de opinión sobre mí si palmamos. Posible es porque yo la primera vez que lo probé palme. Viajemos para aceptar. Obviamente no tenemos ningún tipo de peligro. Así es que bueno, peligros. Aquí hice gran probabilidad de ubicaciones de cero. No hay peligros realmente. Aún así, vamos a elegir ya uno. A mi cortesano y amigo Martín Antolínez. Ya lo dejamos puesto ahí porque como no tiene coste, ¿vale? Costaba 25 de prestigio. Bueno, sí, verdad. Pero no tiene coste por mes. Pierde 30 de opinión sobre ti durante 10 años. Shara. Le nombramos, ¿vale? Y ahora ya sí que aquí es un poco absurdo personalizar ruta, nada, y viajar para aceptar un contrato. Vámonos. Vale, ya vamos yendo para allá. Le damos. Por orden del rey. Y ahora, claro, hay mucho evento. Tanto de la misión como de, por supuesto, cuando estamos viajando. Que esto ya era de otro DLC. Por orden del rey. Pongo en pie el estribo, acaricio el caballo. Y hay muchos que son específicos del Cid. Por eso quería jugarlo. Es que está guapísimo. ¿Cómo vas con el Cid? Pongo el pie en el estribo, acaricio la cabeza de mi caballo y el hecho último vistazo al lugar que siempre será mi hogar. Exilio. Las palabras del rey Sancho no dejan lugar a error. Los enemigos en la corte han emponzoñado su mente. Enemigos que siempre han querido hacerme daño. Ya que el rey me apreciaba demasiado. O sea, un cuervo vuela a nuestra derecha. Mal presagio. Vale. Esto es súper importante porque esto va a definir un poco nuestra relación con el rey y nuestra carrera profesional. Por un lado, siempre os seré leal mi rey. Es decir, nos quedamos, ¿no? Y esto mostrará la lealtad del rey Rodrigo hacia el rey. Y me vuelvo, te voy a decir, independiente del rey Sancho, ya no son amigos. ¿Vale? Me piro. Es decir, ya no soy leal al rey Sancho. Y esto lo prefiero. Yo prefiero ir de libre. Que así sea. Quien me ame, que me siga. Comienza el cantar del Cid. ¿Vale? Y esto cuestionará la lealtad de Rodrigo hacia el rey. Te vuelves independiente. ¿Vale? Y ya no somos amigos. Y no me interesa. Tú y el rey Sancho ya no son amigos. Te vuelves independiente. Me vuelvo independiente de todos modos, pero ¿cómo? Esto mostrará. Al permanecer leal al señor hasta el exilio, el Cid puede recuperar su favor y ver... No, no. Vamos a coger aquí, ¿vale? Cuestionar la lealtad de Rodrigo. Claro, sí. Me vuelvo independiente de los rey Sancho. Ya no somos amigos. Y ahora vamos al camino. Y llegamos que está al lado, que es una jera, ¿vale? Proteger al inocente. Animales, matones y rufianes. La mera idea parece ser suficiente... Ah, perdón. La mera idea parece ser suficiente para perturbar la compostura del conde Anso. El pueblo llano de condado está tan nervioso que temo que cualquier día de estos se levanten en armas. Lo que tienen familias jóvenes increpan a mis oficiales y les preguntan por qué no les hemos protegido. Vale. Tenemos que proteger a los súbditos del conde este, ¿vale? Ayudarles. Para eso somos soldadicos. Hemos de garantizar la seguridad. Vale. Esto es el approach que le quieres dar. O bien por esto, que es una nueva habilidad o trait, mejor dicho, ¿vale? Añadir músculo, casilla de agente, añadir músculo, paria, matón y vigía. Si hacemos este, es tirar por esta habilidad o por esta. Yo sinceramente no sé, no lo he jugado lo suficiente como para ver las diferencias y saber que va a ser mejor, ¿no? Pero, un momento. Aquí no me aparece, con lo cual no lo sé. Es una de las nuevas habilidades. Dice, probabilidades y tu 3% por ahora luego va incrementando. De tu destreza más 23. El contrato es para un conde. Menos 20. El crecimiento de base de destreza de tu personaje por fase. ¿Vale? Hay una posibilidad de subir un 16,1% por fase de una especie de conjura. Funciona como las conjura, ¿eh? Y el campamento fiel un 0,4. Vamos a elegir... ¿Qué es esta? Porque es que este, sinceramente... Esta opción añade casillas de agentes especializados en una mayor duración de la fase de conjura. Esta opción añade casillas de agentes especializados. Sí, vamos a coger este y ya está. Vamos a quitar esto. Y ahora tenemos que añadir peña aquí, ¿vale? Eh... Para añadir más porcentaje. Se unirán. Estos son mis hombres de confianza, por así decirlo, ¿vale? Por eso es súper importante mis caballeros y tal. Ordenar una tarea. Mi heredero es jugable, ¿eh? Sobrino y caballero. Es que no tengo más caballero para inventar, ¿eh? Ordenar una tarea. Mi madre, ¿eh? Te pongo aquí también. Mi madre es Teresa Rodríguez de Amaya. Vamos a poner a este. Es mi tío. Y me quedaría y vamos en... Bueno, el tiempo va pasando. Casi que voy a pausar. Un poco el monger tendría que haber pausado antes. ¿Vale? Y esto, a medida que va pasando el tiempo, vas acumulando llaves para la conjura, por así decirlo. Y estos son... Al final... Eh... Lo veréis cuando llegue al final de la conjura, ¿vale? Autoinvitar a agentes. Hombre, es una... Se puede hacer. Es más rápido. Pero bueno, quería hacerlo yo manual. Aquí lo tenemos. ¿Y en cuánto se ha puesto la conjura? Pues no estoy muy seguro. 19%. Probabilidad de éxito un 19%. Lo tenemos muy complicado. Muy, muy, muy complicado, amigos. Muy complicado. Pero aún así ahí vamos, ¿vale? Lo entiende Ibérica, nos da un poquito igual ahora mismo y ya está. Pues ahí vamos. Dale. Separados, dice. Voto a Jesús. ¿Seguís siendo, tío mío? La mera visión de vuestro rostro me irrita sin igual, salta Pedro. Discusiones así son bastante típicas de nuestras interacciones en los últimos tiempos. Abundan las controversias acerca de los planes y las prácticas. Las frases hechas se interpretan de la peor manera. Y el mínimo desacuerdo se convierte en disputas a las horas de duración. Sea cual fuera afinidad que esperaba construir al involucrarlo en semejante contrato, parece completamente echada a perder. Vaya, hombre. Pedro, me estás jodiendo, tío. O sea, tenemos la posibilidad de que Pedro de Vivar pierde 35 opiniones sobre mí o... Exactamente lo mismo. Da lástima o da frustración. Madre, pues entonces esta. Y da lástima. Nos da lástima. Otro evento más. Venga, va. Si ponemos la velocidad más rápida van a saltar evento, 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 evento. Y me gustaría ir leyendo esto. Tampoco, caballeros ya. Contratos criminales disponibles. Asesinar enemigo. Infanta hurraca. La gente del campamento le ha dado un monte a Pedro basado en personalidad y rasgos. Ahora se le conoce como Pedro el honrado. Venga, va. Lo que tú quieras. 36%. Dentro de nada, ¿veis? Hemos pasado una fase y ahora tenemos dos llaves de estas, ¿vale? Gastar ventajas para interactuar con tu conjura de proteger a Inocente, ¿vale? Ejecutar conjura, vamos a ver, al llegar al máximo, ¿vale? Obviamente. Vamos a intentar... Vale. Exilio, puertas cerradas. Dicen por aquí. Oscura es la noche y gélida. Envío a uno de mis hombres a llamar a la puerta más cercana en busca de un anfitrión generoso. No hay respuesta inmediata. Oigo murmullos y pasos hasta que una figura aparece en el umbral. Es la orden del rey. No osamos recibiros, buen señor. Con su sello real ha llegado una carta que prohíbe a las gentes de Nájera abrirles las puertas o daros cobijo. El rey no pierde el tiempo. Sí, sí. Lo presionaremos a esta pobre gente. Esto mostrará la lealtad de Rodrigo hacia el rey. Y pierdo 400 de provisiones. Esto cuestionará la lealtad de Rodrigo. Con las puertas abiertas durante 10 años y 200 de provisiones. Sí, sí. A mí me da igual. Vamos a hacer el rey sancho. Me da un poquito igual. Dale caña. Un poco más rápido el tiempo. 52% en la conjura. Y más posibilidades de que se haga bien. A ver qué pasa aquí. Un momento. Lucha en nuestro lado. Se trata de un contrato mercenario que se extiende a ayudar a una guerra. El empleador conde Jordín se pierde por un 0% de puntuación bélica. Vale. Esta es otra manera de conseguir tierras a veces. No tiene por qué dártela, ¿vale? Pero que te contrate a alguien como mercenario en mitad de una batalla. Si consigues darle la vuelta o se hace una conquista tocha, a lo mejor te dice. Toma. A cambio te dan... Ahí va, ahí va. No, 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 no. Que no, que no. Me cajo en mi puta madre que no quiero, tío. Que le he dado sin querer. Es que activo sin querer el autoclip. Vale, bueno, a ver. Posadas y rechazos. Según avanzamos con dificultades por el camino, un edificio aparece a la vista. El maltrecho cartel del exterior reza el subsuelo feliz. Posada. No tenéis suerte aquí esta noche. Apenas tenemos sitio para nuestros inquilinos actuales. No digamos ya otros nuevos. En el interior el tabernero niega con la cabeza con desdén y mucho menos para unos desarrapados como vosotros. ¿Desarrapados? Vale, me temo que exijo alojamiento categóricamente. 64% de perder 5 pavos. No es mucho. Y ganar atavíos cómodos. ¿Qué me da? Pérdida de estrés. Me da capacidad de provisión más 25%. Salud, estimul. Creo que me gustaría, ¿eh? Vale, me puede cobrar 15 en este. Y, en fin, ganaste. Vamos a ver esta si sale con suerte. ¿En serio? Ganaste 15 experiencia. ¿En serio? El rasgo carne de cadalso. Ganancia al más uno. Ganancia de legitimidad menos 25. Y pérdida de legitimidad. ¿En serio? ¡Buah! Tremenda mierda. Tremendo mojón de rasgo que me ha salido, tío. Pero qué mala suerte, tío. Bala suerte estoy teniendo, tío. Y aquí me falta alguno. Contratos disponibles, sí. Vale. Ahora, tenemos un 69%. Igual ya podemos. Vamos a esperar un ciclito más, que estábamos cerca. Mucho en común. La vida en espacios reducidos suele magnificar las relaciones para bien y para mal. Por suerte, para Pedro y Fernando, su interés común por mantenerse estoicamente en su posición, cueste lo que cueste, ha demostrado ser un agente adhesivo muy fuerte. Cada vez es más habitual verlos reír y bromear en el campamento, así como cabalgar juntos durante los viajes. Animemos la amistad. 50% de... 40 opiniones sobre mí. Intentar separarlos o me alegro por ellos. Fernando y Pedro Vibar se hacen amigos. Ha sucedido... Sí, sí, vamos a coger este, obviamente, que es el mejor. Y tenemos 7. Yo creo que... Vamos a esperar un ciclito más. Uno más, uno más, venga. La familia que permanece unida. Un poco extraño que a mi sobrino Pedro y a mí no se haya unido tanto mi contrato de proteger al inocente. Aún así, hay cierta alegría en encontrar una tarea compartida, en trabajar juntos en pos de un objetivo. Las frustraciones que se comparten se reducen. Los triunfos se multiplican y siempre hay algo de lo que hablar. Me alegra haberle metido en esta empresa. Se ha sentido... Vale. Y conseguimos dos ventajas, tío. Pues muy bien, por haberlo metido. Al final fue buena idea, parecía que no. Vale, has ganado un anzuelo a favor de Pedro de Vibar. Vale. Mira, vamos a terminar este. A ver. A ver. Exilio sin oro ni plata. Verás tú. Los exiliados son señores precarios. No hay garantías de que pueda pagar a mis seguidores o siquiera alimentarlos. ¿Quién arriesgará la seguridad de sus familias por un hombre deshonrado? Las conversaciones en el campamento son de lo más sinceras. Levanto la vista y veo a Martín caminar hacia mí con pan y vino en las manos. Campeador. En buena hora ha nacido. Debemos seguir adelante. Yo pagaré a estos hombres y me ganaré la ira del rey Sancho por haberos ayudado. Gracias, mi estimable amigo. Esto cuestionará la lealtad. Ganó 50 pavinis. Más de la noticia gana 30 opiniones sobre mí durante 5 años. No puedo arriesgarme a la ira del rey. Esto mostrará mucha lealtad de Rodrigo Nacional. No, no, no. Te lo trae. Vale. Tenemos 10 llaves. Un 69%. No ha subido más. 25 días hasta la fase siguiente. A ver. Si ejecutamos la conjura. Concluimos el contrato. Podemos usar... Es que claro, tú fíjate. Podemos llegar hasta 20 llaves. Aprovechar el momento. Ejecutar la confianza. Esto sería un 74% de probabilidad. Vamos a esperar... Esperamos un poco más o... Ah, me la voy a jugar. Venga. Y proteger al inocente. Éxito. Bien, 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 bien. Éxito normal, pero bueno. Pagan 53 pavos. Vale, ahora sí que tenemos pasta. Vamos a ir haciendo crecer el ejército. Gana 30 opiniones sobre mí. Y encima ganamos un montonazo de provisiones. Añades al conde Anxo a mi lista de patronos. Y pierdes 5 de experiencia del rasgo en bandido. Eh, progreso de decisión el caballero del... Muy bien. Con juras y te deciden 3, 4... Y ahí va el quinto ejemplar de wolf de esta mañana. He hecho el cuerpo al carro justo a tiempo para que el conde Anxo llegue con algún sirviente. Qué trabajo más magnífico, aplaude él. Basta de ganado muerto o de niños perdidos. Tened vuestro pago. Y si el pueblo ya no vuelve a quejarse, ya sé a quién volverá a llamar. Tenemos un largo camino entre nosotros. Muy bien. Lo que pasa es que no me han cabido todas las provisiones, parece ser. Vale, un momentito. Vamos... Ahora tenemos que volver. Tenemos más provisiones. Esta es... Lucha contra la corrupción. Con demonio. Ah, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que sí que vamos a contratar ya. Traer regimiento de armas. Ah, infantes acorazados sin duda, ¿vale? Base 32, eh, dureza, ta, ta, ta. Tamaño 1. Los creamos por 72 pavinis. Teníamos pasta. Vamos a hacerlo, ¿vale? Y ahora pues irán subiendo. El viaje de viajes por venir. El viajar por Miranda del Ebro pasó cerca de una tienda abierta al aspecto peculiar. Con un ocupante aún más peculiar en su interior. Venid, oh, poderoso capitán. Sé que aún tenéis muchos kilómetros por recorrer y puedo ofreceros una lectura de vuestros futuros viajes por un módico precio. El extraño hombre ha picado la curiosidad de mi séquito, pero de verdad quiero pagar por una lectura. Contame mi futuro, oh, sabio. 5 monedinchis. Ganas viaje de buenos presagios durante 5 años o 50% de que no. Sin efectos. Paso. Han dado 200 puntos de vida, de experiencia en el estilo de vida marcial. Vale, dice, contrato como mercenario. A ver, un momentito. Una conquista de Tuluya del gran ciudad de Utruda. Eh, eh, eh. Pausa, my friend. Negociar unirse a guerras. A ver. Siento curiosidad por la oferta de Valid a Muzara Hotururba. Y sería un honor situarme junto a sus portas estandartes. Sin embargo, unas pocas monedas de oro no son suficientes para arriesgar las vidas de mis valientes seguidores. Debería pedir más. Comitamos una alianza oficial. No. En realidad es que no quiero unirme, no, no, no quiero unirme. Vale, ya estamos aquí. Déjame ver un momentito. Voy a ir mejorando algo. Un 60 pavazos. Tienda del barbero. Bajas mortales aliados, menos 3%. Ingresos a domicilio. Hombre, tener un ingreso ya a base estaría bien, eh. Ir pillando pasta. Capacidad de suministros más 25% puede estar muy bien también. Tren de equipajes. Desbloquea el oficial jefe de porta... No, 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 no. Número de caballeros más 1. Número de regimientos de hombres de arma más 1. Grada de campamento. Campo de pruebas. Eficacia de caballeros más 5%. Claro, es que campo de pruebas está muy bien. Primero de campamento, eh. Conjura. El mío menos 5. Viaje tal. Hombre, este es el guapo, ¿no? El daño de mis hombres de arma. Irme chetando aquí, tío. Pero por otro lado ir pillando pasta. Y el segundo que ponga que sea irme chetando. Tinerinchis, yo creo que sí. 6 meses restantes. Y ahora sí que no me gasto un duro más. Vamos a hacer otra misión. Paso de las de asesinato. Pasamos. Tenemos... Sí, esta es la que hemos hablado antes. ¿Y aquí qué tenemos? En France dice... Este contrato exige que te unas a una facción. No sé, todavía sé que están picados. No, lo vamos a hacer de todas maneras. Este, ¿vale? Luchar contra la corrupción. Contratante el condemunio. Nivel de contrato 1. Este contrato te exige viajar al condado del contratante con escaso control de condado. Vale. Tira para allá. Portadores de garrotes, dice. Luchar contra... Dice... Castilla sufre por culpa de bandidos desmandados, funcionarios usureros y campesinos temerosos. Quien desee meter a todos estos en cintura será recompensado. Vale, mira. 69 de victoria normal, ¿eh? Bueno, esta es la excepcional, vale. 69. Es un poco... El éxito normal es un poco ñorde. 35 nada más. 30 opinión. Si vas a aceptarlo. Dice, contrato luchar contra la corrupción. Condemunio de Asturias de Santillana, Mariscal de Castilla, viene un día a visitar mi campamento. En cuanto nos quedamos a solas, susurra. Me avergüenza admitirlo, pero necesito vuestra ayuda para tratar con los desobedientes campesinos de Olmedo. El mariscal se enfurruña y echa chispas por los ojos. Desobedecen abiertamente la autoridad de su rey. Sospecho que hay una influencia extranjera que provoca a la gente llana a realizar estos actos deplorables. Que deben de ser... Cesar de inmediato, perdón. Condados indisciplinados que apoyas, 0-1. Condados bajo el control de mariscal, 0-1. Bueno, dejad que me ocupe de ellos. Trasladaré allí mi campamento. Se empieza un viaje a Olmedo sin trasladar tu campamento. Trasladar tu campamento te costará provisiones. Se empieza un viaje a Olmedo, es que no lo sé. Supongo que así va a ser más fácil, ¿no? Vamos a trasladarnos y así vemos la mecánica, ¿vale? Siempre podemos volver. Me da un poco igual estar en Burgos o no. Este punto de viajar es de ubicación actual. Vale, jefe de calavana ya lo tenemos. No tenemos ningún tipo de peligro, así es que el siguiente... Sí, dame esto. A ver, omitir lección. Es que yo no veo ningún tipo de... No veo ningún simbolito ni nada, nada. Empezamos. 171, sí, sí. Vamos. Comenzamos el viaje. Y dale, para acá. Eventos del viaje, alguno saldrá probablemente. Vale. Contrato luchar contra la corrupción, dicen. Cuando llegamos a Olmedo, me apresuro en reunir a los peores alborotadores y les exijo explicaciones. Álvaro, un campesino con cierta reputación, habla por el resto. Nuestras mentes nos pertenecen, como si fuéramos a recibir bien la interferencia de forasteros. Bah, también rechazamos eso. La presencia de los aduladores y secuaces del rey Sancho. ¿No podemos gestionar nuestros asuntos locales sin que nos molesten? Callad a vuestra gente o moriréis campesinos. A ver, 71% de conseguir temor. Condado de Olmedo, Guaya Mariscal, durante 5. A ver. Opinión popular más 50. Oh, 28% presencia militar. O sea que es bueno. Triunfas el contrato. Hostia, 28% de posibilidad de cotriunfar. No, no, no. O sea que triunfo en el contrato seguro. Lanzuelo débil. Éxito excepcional. Condemunio paga. Dale. Ea. Perfecto. Ha ganado el anzuelo de contrato. Sobregadiste con Munio. Muy bien. Otro contrato. Joder, qué rapidez. Me pensé que iba a ser más lento. Tenemos este. Es que este me da un poco de yuyu. Y nosotros no hemos contratado un grupo de estos de hombres de armas que tardan más, ¿no? Sin coste al mes. Es como que van tardando, ¿no? Reforzar hombres de armas. Los aventureros carecen de las soldades que ha fiables de los gobernantes misinquivan, de los gobernantes con tierras. Y deben reforzar sus soldados para llenar regimientos y hombres de armas y reemplazar. Ah, que lo tengo que hacer a mano. Guay. Rebañar el fondo. A veces no se desoran provisiones. Venga. Pierdo. 142. Con provisiones prefiero, ¿eh? Y me ha dado 100. ¿Eh? Tamaño 1 de 3. Ya, porque no puedo. Dice, reforzar hombres de armas no disponer hasta el 18 de septiembre, ¿o qué? Don Mariscal disponible. Don de Mariscal disponible. Ahí puedes desbloquear. Voy. Mucho que averiguar, pero mira, ya somos 300. Una máquina bien engrasada. Vamos por partes. Déjame ver esto primero. Bueno. Lucha contra la corrupción. Tras la acampada en busca de nuevos contratos. Puedes exigir pagos. Ahora mismo no. Déjame meterme aquí, por favor. Y elegir. Reclutamiento y de capacidad de provisiones más 10%. Duplica el efecto de reposición de asedio. Ganancia de temor más 20%. Daño de hombres de armas más 10%. Lo que pasa contra todo mercenario y ofrece asistencia militar. Así, prefiero esa. Vale. Quitamos esto. Y ahora dice, una máquina bien engrasada. De un tiempo a esta parte, se nos da muy bien montar nuestro bosquecillo de tiendas cada pocas noches. Primero uno, luego otro, luego otra. Gentes y herramientas que se reparten por las líneas para ayudar a sus vecinos. Un modelo de rapidez y eficacia. Martín y Pedro, que generalmente se llevan bien en el pasado. Parece que esta noche con Genio especialmente mientras se echan una mano. El sitio para todo y todo en un sitio. Necesito otra mano. Gastar prestigio. Perder estrés. No tengo estrés. Me alegra que se lleven bien, claro. Ya está. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo es esta? Meternos en la gorra un poco. Y esto de un contrato criminal no me apetece mucho. Hace un contrato criminal. ¿Podemos volvernos otra vez? Mira, aquí tenemos otro de estos. Luchar contra la corrupción. Ha sido dinero fácil. Yo pillaría más soldados. Oh, espérate. ¿Cómo va mi campamento? 27 días restantes. Por otro lado, tengo dinero para mejorar. ¿Qué hago? ¿Lo de las provisiones? ¿Capacidad para tener un más 50% de provisiones? ¿O hago lo de ser más chetos? Yo creo que voy a hacer lo de ser más chetos esto. Ah, va. Pues se está construyendo, ¿no? 25 días. Vale, perfecto. Ahora tenemos un 0,2 de oro pasivo. Ahí, de puta madre. Y espérate. Tiendas de suministros. Ahora, voy a coger el que he dicho. Es este. Campo de pruebas. Oficial jefe de armas. Escribimiento de hombres de armas más uno. Daño de hombres de armas. Venga. Y ahí vamos mejorando. Y esto subirlo de nivel eran 200, ¿no? Eso ya lo haremos. Y solo por verlo, ¿eh? Esto subirlo de nivel, ¿cuánto hace? ¿Me da más dinero? Poco a poco, my friends. Poco a poco. Vale, eso por un lado. Por otro. Déjame ver aquí. No empleas un médico en la corte. Contratos criminales disponibles. Los contratos... Es que por otro lado. Matar a infanta hurraga. Es que no me interesa, tío. Podemos usar la interacción de hacer una petición. Podemos pedir pasta por ahí, pero ahora mismo paso. Luchar contra la corrupción de Vali Rawas. Igual hacer una petición al conde Anso, ¿vale? Para provisiones, para oro, para un regimiento de hombres de armas, para arrendar un caballero, para contratar un matrimonio, para un contrato. No aceptará. No me da un caballero. Para un contrato, no. Matrimonio tampoco. Para esto sí, para esto sí. Un regimiento de hombres de armas me va a decir que turururu. Nada, nada. A ver, Amunio... No, aceptará. Pide 30 opiniones sobre mí. Tiene un 100, o sea que... Vale. Aquí siempre vienen bien los caballeros, ¿vale? Dice, petición de patrón a arrendar un caballero. Pensando bien en quién puedo prescindir, dice condemonio de Asturias de Santillana. He elegido cuidadosamente a unos cuantos de mis caballeros más inquietos. Presentaos, elegidme y seré vuestro experto en terreno abierto de confianza, grita Gonzalo. Se sabe que soy un gran experto de terreno abierto, declara Sancho con confianza. Bueno, vamos a Gonzalo. Es una mierda de personaje. Y tenemos a Sancho. Es infinitamente mejor. Pues nada más, Sancho es más viejo, eso sí, pero... Sancho, Sancho promete. Ea. Luego tenemos al rey Sancho, que este... A ver, le acabamos bien. Un contrato. No tiene contratos válidos. Aceptar, ahora me da otro caballero. Hacer una petición. Ah, no, no es lo que yo pensaba. A ver. No lo sé. Hostia, tío, hay mucho que averiguar. Me está gustando un montonazo, tío. La movida esta. Nos hemos movido hasta aquí, pero bueno, igual... Es que meterme en este no sé de qué va a ser. Este contrato te exige viajar a una posición lejana y emboscar a personajes para robarles el oro, ya sea mediante desafíos, destreza o marcialidad e intriga. Guau, creo que lo siguiente que vamos a hacer va a ser ese. Pero eso, queridos amigos, lo haremos en el siguiente episodio. ¿Qué os ha parecido el DLC? Dejádmelo saber en los comentarios. ¿Os ha molado la idea? Ahora mismo yo estoy así. Antes o después, obviamente, tendré que conquistarme algo. Por cierto, un nuevo escenario donde poner el mapa. Dío, qué guapo está, eh. Me mola, me mola. Y hemos mejorado un poquito el campamento también. Así es que poquito a poco, poquito a poco. Gente, un besito para todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Recordad, tenéis un link en la descripción. Si os lo queréis pillar, por favor, entrad desde ese link, que me haréis un gran favor. Y ahora sí, yo me despido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, Paradox, por patrocinar este vídeo. Bye, bye.